Y bueno, para los que se levantan también y se conectan con nosotros y no saben esto, les contamos que es increíble, pero ahora la radio tiene áreas, tiene departamentos creativos de posibles cosas que serían tendencia durante el día y sobre eso intentan como crear un hashtag. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si nos crean y se den cuenta, les vamos a mostrar en el gallo de radioactiva que existe. Vamos hasta el área, el departamento de creativos de posibles hashtags en las redes sociales. Hola, buenos días, les saludamos del departamento de Hashtags Cuando no tengas nada más que hablar en tu programa Pues invéntate un hashtag para que hablen los oyentes Como cuando se va Pacho del Gallo Lo primero que hacen es poner un hashtag Estos hashtags les recomendamos para hoy Con la noticia de que la seguridad personal de Mark Zuckerberg Cuesta 25 millones de dólares Proponemos los siguientes numerales Hashtag Y yo que me guardo el celular entre el boxer para que no me lo bajen Hashtag Por eso es que yo no quise ser multimillonario Hashtag Ni que viviera en Colombia Y hashtag Pero ni que tuviera colebritas con el mundo entero, ah Mark Recuerda que si eres tendencia Eso vale más que si te oyen en la radio Normal O sea que debe ser tendencia siempre everyday Con la noticia del joven que se tatuó la cara de varios influenciadores Como la liendra, el piquiña, Andrea Valdirí, entre otros Proponemos el numeral Hashtag Dios mío, ¿por qué? Hashtag Por eso es que merecemos el fin del mundo Hashtag A este pelado lo que le falta es un abrazo Sí Y hashtag Cuando no pienso ni en los próximos 15 minutos de mi futuro Me tatuó Con la noticia de que los primeros meses del año Se han recaudado más impuestos Por el alto consumo de licor Proponemos los siguientes numerales Hashtag Para arriba, para abajo, para el centro y para impuestos Hashtag Yo pago impuestos juiciosos todos los fines de semana Yo también Hashtag Ojalá así pagáramos todos los impuestos Y hashtag Así no me quejo de pagar impuestos Y con la celebración del día del consumo del cannabis Proponemos el siguiente numeral Hashtag ¿Qué hay para prender que no sean velas? Hashtag ¿Qué hay para pegar que no sean stickers? Hashtag Por favor, no pongan la canción Legalización cannabis de calidad y barato Gracias Y hashtag ¡Eh! ¡Rotterdam! Peña, le tengo el dato El dato lo trae Netflix Señor Tienen una pérdida muy grande de suscriptores ¿Qué? Hicieron el informe de ganancias trimestrales Pérdida de más de 200 mil suscriptores ¿Qué? En la carta que le entregaron a los accionistas Dicen que podrían, en la proyección que hacen Dicen que podrían llegar a perder 2 millones de suscriptores En el trimestre actual Parte de eso también Se le debe al conflicto de Rusia Porque allá perdieron 700 mil suscriptores Allá como cortaron de chorro eso Claro 700 mil suscriptores allá Aunque me parecen bajitos Para el tamaño que tiene Rusia ¿No? Sí País con tantos habitantes Bueno, no todo el mundo tiene Netflix Pero quiero decir Yo pensé que era Por haber subido Pedro al Escamoso No No, pero mire Justo cuando les decían Bueno, y en el informe Pero por qué Decían los accionistas Bueno, pero por qué estamos perdiendo Toda esta gente Y decían, no Pues obviamente hay un grave problema Y es el uso compartido de contraseñas Para ellos No para los usuarios Es un problema en el que Han estado tratando de Trabajar y resolverlo Recientemente Y la creciente competencia de transmisión Como pues otros digamos Actores que también quieren Claro Participar dentro de la tajada Del streaming de video ¿No? Otras plataformas Y quiero decirle algo Pachito Es que de verdad Hay que esforzarse un poquito más Con las películas Yo sé que Es una plataforma Que financia mucho Que se pone la disco En la producción En muchas películas Pero hay unas que son muy malas O sea Para pegar una buena Últimamente Es una lotería Y es terrible Sobre todo las de terror Las thrillers Estoy de acuerdo Con lo que dice Juli Porque está bien Que ellos sean productora Y tienen unas producciones Muy buenas Otras no tanto Obviamente ellos Lo que pretenden Es que la gente Esté ahí siempre Consumiendo sus contenidos Hombre Pero también Digamos que a uno le gusten Esas plataformas Como para verse Una Batman de las viejas O para verse Bueno Los Goonies Aunque esa está Pero sí Como unas películas raritas Que no se llama De conseguir No se llama Batman de las viejas Peña se llama Catúbela No Ay Eso también Se llama Batichica Esa ignorancia Eso, eso Batichica Batichica Qué ignorancia Es que Es que la gente En Netflix Igual En Netflix Sigue viendo es Todas las novelas colombianas Vea Es que los más populares De hoy en Colombia Ahí está Betty la Fea Sí Pablo Escobar Sí Pedro el Escamoso Y Café No O sea Lo que uno quiere es Lo que la gente quiere en Colombia Es Caracol y RCN Sí, ahí Pero verlo cuando quieran Exacto Ahora También puede que Haya parte de los suscriptores Que llega a un punto Y un nivel En el que ya se han visto Casi todo ¿No? Entonces dicen Bueno Ya Pues como ya no hay nada Que me enganche Hasta que nos saquen algo Pero yo me imagino también Que eso internamente La presión que deben tener De conseguir contenidos De comprar contenidos Películas, series Eso debe ser Muy alta Pues porque finalmente De eso depende Sí Claro Pero pues también Tienen cosas muy buenas Es el documental De Diomedes Ah Sí Sí Bueno Y hace poco Hace poco estrenaron uno Que es la historia De la marca Una marca gringa Que se llama Abercrombie & Fitch Ah, sí Es bueno Bueno ese documental Bueno Y hay una serie nueva Que aquí me salió Ahí como de primera O recomendada Yo no sé si esto es morbo Que se llama Alpito Alpito Palpito, palpito Ah, ya Pero nosotros les tenemos Palpito que alpito Palpito que alpito Les tenemos una solución Señores de Netflix Que sabemos que ustedes Están pues rastreando Todos estos medios de comunicación Para ver que contenidos Les pueden funcionar Pues les recomendamos Los susurrantes Diego Peña Y Santiago Reino Próximamente en Bogotá No, porque ya están en YouTube Y veintiuno de mayo En Medellín Ya, ok Hueso Ahí tienen Para que sigan comprando hueso Pero hueso rico El gallo De Radioactiva Bueno, hoy vamos a celebrar La humanidad Hoy vamos a celebrar La gente Porque si algo Hemos descubierto Después Bueno, todavía estamos en pandemia Pero pues hay mucha gente Que ya lo ve como un Después de la pandemia Es que nos ha hecho Mejores personas Hemos encontrado Que el mundo es diferente Por ejemplo En nuestro país Aquí no se ven conflictos Entre seguidores Enseguecidos Por candidatos políticos No, no Aquí la gente es muy cordial Muy respetuosa Se respeta lo que opine el otro La gente de verdad Es para amarla Eso es Lo mejor de Colombia Es su gente, Pacho ¿Su gente? Sí Claro Sin duda alguna Por eso Como lo mejor de Colombia Es su gente Aquí tenemos en el gallo De Radioactiva Un homenaje A todos ellos Esto es ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Según estudio Un conductor de Walmart En Estados Unidos De camiones de Walmart Se gana un promedio De treinta millones de pesos Mensuales Mientras que un médico colombiano Se gana entre cinco Y diez millones ¡Que viva la gente! ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Eso que no es juzgada más! ¡Viva la gente! En Bogotá Golpean y roban A un joven A quien atacaron Con una sustancia Para que perdiera El conocimiento En el portal De la ochenta ¡Viva la gente! ¡Viva! 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 ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Que viva la gente! En el barrio La Candelaria de Cartagena Los niños de un colegio Deben asistir a clases Sin ningún tipo de ventilación Por eso mueren de calor La empresa encargada No les ha prestado atención Desde hace unos días Más o menos Desde antes de la pandemia ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva la gente! 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 ¡Es lo que nos gusta más! ¡Viva la gente! En Sucre Capturan con una pistola Trece cartuchos Un proveedor Y dos celulares A cabecilla de clan Del Golfo Alias Miura O Maldito Patrick ¡Viva la gente! 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 En Barranca Bermeja Matan a una persona En medio de una riña El presunto agresor Con cuchillo Es buscado por las autoridades Este autor material Es conocido como alias Huevas ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Radio Activa Juliana Dígame, Pachito Hay un tema del cual no habíamos hablado acá que indignó a mucha gente en la Semana Santa y es que hubo una cabalgata por allá en Sabanas de Sarángel en el municipio del Magdalena y la cuestión es que a los caballos les ponían una marca ahí con un aerosol de Fico Presidente sí, no, tremendo los animalistas se indignaron lógicamente por esto que cómo era posible que utilizaran caballos y pintarlos y demás para hacer campaña política sí, o sea, tenían un extensil de Fico Presidente y con aerosol industrial agarraban la colita del caballo, o sea, la parte de la nalga del caballo, y ahí ponían Fico Presidente con ese aerosol que está lleno de químicos que quema la piel que es malo para la naturaleza lo hicieron así nomás inconscientes gente que no tienen ni idea de amar y de cuidar los animalitos pero es como ciertos fanáticos ¿no? porque luego vi ahí en las redes sociales de Fajardo de, perdón que decía Fajardo, digamos en contraposición de lo que habían hecho seguidores de Fico dijo, nosotros en lugar de convocar cabalgatas estamos comprometidos en trabajar por los derechos de los animales y si montamos pero en bicicleta o sea, siempre que hay un escándalo hay una oportunidad para el rival ¿no? claro claro sí Fajardo fue conocido entre otras cosas en Ergin cuando fue alcalde porque él eliminó en la Feria de las Flores el término cabalgata entonces lo llamó desfile equino ah, sí es que cabalgata eso está mal pero la seguían haciendo tampoco creo que montar un caballo sea un maltrato animal sí, es como el que cree que diciendo hombres y hombres y mujeres y mujeres y eso pues va a arreglar todo el tema del machismo y de la agresión ¿cierto? tienes razón pero bueno no sigan pintando los caballos por favor con Fico Presidente porque también entonces vamos a terminar hablando de los pollos morados de las fiestas infantiles porque nada tienen que ver esos pollitos ¿a cuánto tiempo se morían esos pollitos pintados? ¿dos días? una semana el otro día morían a mí nunca me tocó eso la verdad en Argentina no se usa lo de los pollitos de colores y cuando llegué acá y me contaban no lo podía creer que había o sea que regalaban ese era el tamaguchi del momento de esta generación pero es que maltratamos a los animales en forma solo que se morían de verdad no más o sea sí no más bien hay una llamada parece que nos quieren comentar algo al gallo de Radioactiva atendemos esta llamada buenos días el gallo mira nosotros somos Diego Melo y Santiago Melo de la agencia de publicidad Animalitos Technicolor Worldwide y pues lo llamamos porque el domiciliario que nos trajo el brunch los estaba escuchando no pero un momento un brunch a esta hora eso no cuadra sí porque como nosotros estamos siempre escuadrados con las reuniones entonces esa es nuestra hora del almuerzo desayuno entonces por eso a esta hora siete y cuarenta y cuatro nuestro brunch el caso es que el domiciliario pues los estaba oyendo a ustedes y pues queremos decirles primero domiciliario devuélvenos el cambio que nos tombaste y segundo que mapeamos algo ¿mapearon algo? a ver a ver mira te explico mapear quiere decir que encontramos algo ¿me entienden? así como hablan ustedes los guisos pillamos algo ¿me entienden? ah ok 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 y lo que mapeamos es que les falta mucho ¿me entienden? pero les falta mucho para que este programa tenga un verdadero hype con su audiencia ¿me entienden? hype quiere decir como emoción como le dicen a ustedes los guisos como a rechera y para lograr eso pues ustedes los guisos deberían implementar lo que está de moda que es el pinturitos branding me explico pinturitos branding o sea little painting branding o sea pintar seres vivientes con el logo de su emisora o con el eslogan de ustedes que es radioactivo a la de uno no 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 o sea pero pintar humanos con el eslogan de la emisora o el lo que quieran pues pueden pintar animales también que está de moda o pueden pintar viejitos o pueden pintar viejitos y el problema es la pintada en el pliegue sí ¿a quién le importan pueden coger por los abuelitos así por los oyentes viejitos y los brandean les llenan de grafitis y que les pegan stickers los sacan a la calle así sin camisa con stickers de radioactivo pegados en el cuerpo weón y la pelada es como un abuelito como un pasacalle pero en lugar de poner un pasacalle es como un abuelito ahí estirado sí un pasabuelo weón y entonces eso sí pues les pagan ahí donde les doy tres manillas weón y le dan una ficha de esos que yo peña y listo una recomendación es que la parte más lisa de los ancianos es la espalda entonces ahí le pueden hacer el logo el logo con el grafitearlo ahí eso grafitearlo ahí con el stencil ahora ningún marketing strategy va a funcionar en su programa en su contenido desde que tengan un pacho en el equipo o sea imagínense todo ese trabajo de conseguir un viejito un viejito lo que sea oyente quitarle la camisa decirle voltece y en la espalda pintarle un logo que diga pacho no marica no 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 eso inmediatamente convierte podría ser don pachito eso eso inmediatamente convierte al oyente de paso fino en un borrico con fiebre aptosa uy no no de verdad así de grave es gravísimo y es que pacho es puro nombre de señor que recibe la visita mientras va usando la cea dental no y cuando empieza a pelear por política con la visita no se quita la cea dental y esa cea dental se empieza a levantar como si fueran dos tiras de celofán en un aire acondicionado no 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 horrible no más pachos en su programa por favor que se llame Paco o Bruno Mariano por favor pero pacho no entiendan huevón Bruno huevón cualquier cosa pero pacho no huevón entiendan y nosotros pues tenemos que dejarlos huevón porque tenemos un meeting y luego tenemos un call y luego tenemos una reunión y luego un meeting call reunión meeting call reunión meeting call reunión para diseñarle la campaña a un candidato presidencial que propone darnos durante esos cuatro años de gobierno vapeadores y ramen gratis huevón hay que votar por él vamos a vapear vamos a vapear huevón vapeamos vapeamos adiós estoy vapeando ¿qué es eso? ¿vampire weekend? ¿vampire weekend? mira vapear weekend jif Juli eh Santi ¿qué hace Juli por ejemplo o qué hizo para sanar su corazón roto en el último despecho que tuvo? no ha podido todavía estoy yendo al psicólogo ¿es en serio? sí claro y trataste de hacerlo del clavo que un clavo sacó otro clavo sí pero me encontré con un clavo que me hizo lo mismo que el anterior entonces estoy repitiendo patrones ya eso no está bueno hay que ¿y hace cuánto estás yendo a esa terapia? ah sí es que he pasado por diferentes terapias porque de repente uno se encuentra bien no qué problema de vieja no no el problema sería si no fuera terapia o sea ir a terapia es una solución hace como dos años porque dos años sí ¿supo usted que hay un hotel que dice que tres días en ese lugar en ese hotel equivalen a seis meses de terapia psicológica para sanar un corazón roto? uy no o sea me ahorro un montón de plata me parece sí ay pues deberíamos saber precios porque qué tal que esos tres días valgan los tres años de psicólogo pues por lo menos se van más rápido el ah bueno queda en el reino unido se llama el heartbreak hotel o sea como el hotel del corazón roto y eso es una buena idea para poner acá en Colombia el hotel de la tusa sí es un hotel que dicen que es más que una casa de descanso y de retiros espirituales que es un hotel que sirve para calmar el corazón roto este hotel está diseñado exclusivamente para mujeres o sea no se permite el ingreso de hombres muy mal hecho me parece como si a nosotros no nos rompieran el corazón ¿verdad? ¿por qué eso tan excluyente? no porque necesitamos un espacio aparte en ese momento no debemos compartir con hombres ni siquiera mirarlos a los ojos porque nos chupan el espíritu así entonces sí ustedes háganse el suyo dejen de ser envidiosos ¿habías oído de este hotel del corazón roto Julio? estoy leyendo la noticia en este momento me interesa queda un poco lejos eso sí Reino Unido claramente Cora en libras exterlinas Santi ¿no? esto cuesta dos mil quinientas libras exterlinas o sea doce millones de pesos colombianos ¿pero cuánto tiempo? creo que eso son seis meses ¿se hizo? tres tres meses ¿seis meses? ah no hubo tres tres y si no es reservas cuatro semanas de anticipación te descuentan un millón de pesos o sea te sale once millones de pesos tres días julieguirías la verdad tres días tres días valen esos doce millones de pesos ¿tres días doce millones de pesos? sí días uy no jodas no prefiero tres días tres meses prefiero beber Julián imagínese dos millones de pesos en tres días ya me está quitando las ganas con eso me voy a Europa y me saco el clavo con otros clavos es que queda en Europa por eso pero con eso me voy con esos doce millones paseo conozco y a lo mejor me cruzo al amor de mi vida ya o sea que no le meterías esas villegas al hotel de la tusa no 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 así te digan así te digan no pero es que o sea confirmado usted supera cualquier tipo de tusa ese ex novio maluco que tuvo lo va a superar ¿le meterías el billete? no o sea de la única manera que le meto el billete o sea si me dicen listo te vale doce millones de pesos pero tiene que ser como una intervención cerebral tipo ¿cómo se llama esa película que te dejaba sin recuerdos? una eterno resplandor de una mente sin respuestas hermosa película a eso si le metería doce millones y aún así como la naranja mecánica que te abren los párpados con unas tenazas y te ponen a ver cosas no 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 así no así no me gustaría ahora estoy viendo por acá el número de teléfono del hotel ajá para ver pues puede que hagan un descuento ¿no? tipo así becas oiga señora soy latinoamericana no tengo plata hace dos años pago terapia hagamos un canje por redes sociales además pues tú le puedes decir yo voy a ocupar un espacio muy chiquitito del hotel exacto puedo ayudar con la limpieza puedo ayudar a atender camas también como para pagar mi tratamiento no sé si quiere marcamos sí por supuesto claro pero me hacen el soporte psicológico también de verdad listos amemos margo porque es internacional pero Marte uno más ocupado bienvenido al hotel del corazón roto un espacio diseñado para que pueda superar a ese hijo de rey mil chingadas con nuestro líder guía adiós ven y pasa la tusa con la ayuda de nuestros psicólogos hombres bellos hermosos musculosos que huelen rico y son bien hablados no como la nea esa que te dejó disfruta de nuestras sesiones grupales donde podrás expresar tus emociones y dejar salir todo lo que piensas de ese majadero y desearle el mal a ese pega fustán que no te merece no te mereces una rata inmunda animal rastrero durante tu estadía estará completamente prohibido el uso del celular para que quieres ver el perfil de ese badulake que se marchó con modelo sueca con la que se ve tan feliz en las fotos adoptando perritos y saliendo a lugares super geniales durmiendo bajo las estrellas que vaya primero esta señora ven al hotel del corazón y recupérate de la tusa 100% garantizado no parece el gallo de radioactiva malos días para todos y malvenidos a le morning el programa más triste de tu radio más triste que ir para el trabajo vestido de blanco y que pase un bus y te lave en un charco me ha pasado recuerden nuestro tema del día como le gustaría estar muerto a muerto de brisa b muerto de la pena c muerto de verdad el 100% de nuestros oyentes han votado c muerto de verdad y nosotros también ahora vamos a nuestra parte favorita de este programa recordar y sobre todo envidiar a los que murieron un día como hoy esos que ya se fueron a ver con San Pedro o con el Patas y más allá un 20 de abril un 20 de abril pero de 2018 murió Avicii DJ sueco murió en circunstancias extrañas y no tenía nada que ver con el artista Da Vinci se están riendo esta es la sección más triste se están riendo me hacen el favor respetan la sección falso eres emo y no te puedes reír por lo menos a Avicii no le tocó ver que sacaran a Pamela de Masterchef mal hecho mal hecho mal hecho compañero se estaba riendo también sí se estaba riendo en silencio pero se notó la energía risueña de este emo él se estaba riendo jamás se estaba riendo jamás porque un amigo de él lo escribió un amigo de él que vive en Envigado y en Narizón lo escribió jamás se sigue riendo además se sigue riendo le duele el estómago porque está conteniendo la felicidad jamás jamás además a mí me duele que sacaran a mi amiguita de Masterchef el 20 de abril pero de 1993 se murió Cantinflas y como digo una cosa digo la otra y sas y sas y no dicen que es el chabón no esto ha sido no esto ya es demasiado descarado no 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 o sea pónganse las pilas que los echen desgraciado y el otro no y el otro no te puede reír happy morning happy morning prácticamente arriba rating cuando digo una cosa digo otra terrible horrible ¿qué pasó? no puedes que no puedes que no puedes la risa el 20 de abril pero de 1993 murió el comediante mexicano Cantinflas y como dijo una cosa digo la otra jajajay jajajay ¿qué pasa? murió de un infartito al corazón mientras luchaba contra un cáncer de pulmón pero siquiera no le tocó aguantarse el frío que está haciendo por estos días y un 420 pero de 1992 murió Benny Hill nacido en San Gil otro cómico pero santandereano británico presentó durante 3 décadas el show de Benny Hill murió de un infartijillo debido a complicaciones por su obesidad pesaba más de 100 kilogramos siquiera no le tocó ver cómo siguen los mismos directivos en la Federación de Fútbol de la Selección Colombia por cierto ese señor Yesurum se parece al nuevo Guasón no yo ya no puedo con esto o sea Yeguazún esto Bucaramadre esto 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 son chistes no Ramón Yeguazún te dan cuenta Guasón Yesurum y para terminar con este programa triste no qué triste Ramón Ramón por favor cállate para terminar con este programa triste vamos con una canción triste como el de The Morning la canción de Benny Hill el programa con el que se tocaba el chirulo Juan Kiss cuando era niño pero en versión flauta triste y achilada como la flauta de Juan Kiss esta mañana es el gallo radioactiva arroba Pompeya dice no es que no me guste madrugar lo que no me gusta es trabajar sobre los locutores del gallo nuestra compañía lo sabe encontrarán mejores pero nunca más baratos el gallo pobre pero honrado nueve cuarenta y ocho en cambio a nosotros si nos encanta madrugar y trabajar bueno le toca cambiar como de como de mood cuando digamos se va a pacho entonces le toca a uno aquí como conducir entonces ya no puede ser muy perezoso sino que le toca cambiar como de mood es raro además porque la gente sabe que uno está fingiendo tu chip tu chip cambia absolutamente no es como como que ya no va a aparecer esa ausente que te dijo que a veces hablas como como dormido como no nada que cambiar todo y cara y energía y entusiasmo y todo pues yo sé que en el fondo saben que estoy mintiendo que nos queremos ir está actuando bueno hoy Juliana hay muchos amantes amigos de la tierra que están muy felices porque hoy es el día veinte del mes cuatro y se celebra precisamente esta fecha para los que no saben de qué estamos hablando pues son amigos que aman la tierra y las experiencias espirituales cuando se enciende un pequeño cigarrillo y el espíritu va a otro a otra parte sin necesidad de un medio de transporte por eso de fondo esa tos de Ozzy Osbourne y por eso esta canción de Black Sabbath que se llama Sweet Leaf o sea la hoja dulce ustedes ya saben a qué a qué me refiero no no ni idea cuatro pero bueno qué bien qué bien que se celebre este día y saludamos desde acá del gallo a todos los amigables la comunidad amigable con el planeta con Laura sí porque a diario se celebra a las cuatro y veinte pm ¿ah sí? como es debido no tenía idea no tenía idea la comunidad cuatro veinte sí pero hoy es todo el día la celebración y cada minuto ¿ustedes lo van a celebrar? ustedes pero pero claro claro Peña y yo vivimos en las montañas en un bosque hay que pegarle a eso como Gandalf Juanquís y yo nos vamos a disfrazar de hobbits y nos vamos a dar una excursión y correremos por la campiña desnudos y muy trabados y de la mano eso soltando historias y comiendo lo que nos dé el bosque el bosque pero si nos perdemos ya saben les acabamos de avisar ¿no? a esta hora creo que tenemos un un oyente en la línea ¿así es champián? sí, sí, sí hay alguien ahí que saque y llama que le saliera al aire sí, celebrando eso ay, llegó el sollo ay, llegó el sollo ay, llegó el sollo oyentos ay, todo bien a la bebecita todo bien todo bien celebrando eso al jibarito todo bien eso a Juanquisito ay, Juanquisito eso Juanquisito Juanquisito todo bien ay, feliz 420 todo bien reportando sintonía acá con la emisora con radioactiva chicas porque mi corazón no late mi corazón vibra todo bien saludos a los parceros también en el día de hoy a Trompa de Boje a Careyuca al Descovalao al Güemifrío y a una parcerita que le decimos Lucho Díaz ¿Lucho Díaz? ¿Por qué? sí, chicas porque se hace amar de todo el mundo sí ah, bueno Ñony le faltó ahí en su combo de amigos alias el Cheche y alias el Pepe uy, sí, chicas sabe que al apóstol y al Cheche eso qué ríos pa' que marca chirusa todos vientos esa es la cabina de Radioactiva Medellín parece una discoteca puro humo todo bien feliz día qué feliz año te sabe que todo el año esperando este día la venida de nuestro señor cigarrillo a ver si esto se va a descontrolar ya menos la torre de control porque hoy hay mucho vuelo no programado oiga ¿sabe qué? señor DJ Diego el Sollo de Chita Jigarito y don Juanquesito ¿qué pasó? hoy vamos a hacer la celebración para que se programen y caigan cada vez todo bien usted sabe que yo sé que a ustedes les gusta eso no yo el Pachanguitas también que no lo oigo ahí pero yo sé que ese también le gusta porque si no no tendría esos ojos tan salidos si han pillado eso no son solo de ver televisión está en la terraza está en la terraza dándole ay está dándole dice Pachanguitas tiene más ojos que cara los ojos son de puro fumador de calambombo ese le pega ese le pega a las cuatro y veinte nos vemos en el desfile de la cana ahí lo despedamos me la comparta que vamos a tener quemando puro calambombo sabemos de dónde salimos pero no sabemos a dónde llegamos de Río de Janeiro yo iré y de Gorzobio por allá no me vamos para celebrar hágale ¿cuántos salen hoy con usted ñoñi? no salimos millón y medio de personas siga la nube de humo y todos los oyentes de Radio T van a estar allá va a estar tan bueno que yo creo que va a caer hasta Bob Marley en patineta es el gallo Radioactiva Activa Activa